Eh... Fola meme hermanos, vamos para allá Quiero 25.000 likes, eh 25.000 likes, me cago en la cona Hoy estoy enfadado No, realmente no, la verdad Realmente no En fin, compañeros, estoy totalmente abducido Por este videogame que nos estamos pasando En Twitch, Kingdom Hearts 3 Lo estoy resubiendo al canal, así que me gustaría Que lo vierais, sinceramente, y también me gustaría Que vierais el mejor momento de Resident Evil De ayer, que la verdad es que, joder, joder Vale, no viene, menos mal Ah, que sí que viene, nah, fuera de coña, estuvo bastante bien Así que, en fin, ahora sí que ya, fuera de bebé Mete otra intro, hermano Meloeta Planta 5.7.000 suscriptores, hermano, no está llegando a 100.000, eh Va a llegar a 100.000, hermanos Por favor, suscribiros, joder, suscribiros Al maldito, al maldito Meloeta Planta Joder, que lo está deseando, vamos a ver Si te has merecido hoy la pena de que la gente Se suscriba o no se suscriba al canal Compañero, vamos a ver Vale, espérate, espérate, espérate Efectivamente, 10 de enero Fola recibe un calendario de parte del Tralala Project Vale, el calendario, hermano No lo tengo aquí Mi hermana sabe dónde está El problema es que mi hermana no está en España Sino que está en Tailandia Y la verdad es que, joder Pero Fola, háblala por WhatsApp Pues tiene razón, hermano Tiene razón, pero no sé por qué no lo he hecho En fin Es como que mucha gente Creó un calendario que me dieron Y en ese calendario Es como que daban todas las fechas importantes en mi canal Rollo, en marzo cumplí un millón Pero decían exactamente la fecha También decían exactamente la fecha Del que me salió el primer shiny, el segundo shiny Un montón de cosas del canal Que era la hostia, súper currado Si es que tengo los mejores fans del mundo, compañeros Por cierto, tengo la garanta jodida No me lo tengáis en cuenta La culpa es de este videojuego Y que estoy streameándolo Todo el maldito día en Twitch Link en la descripción, compañeros Código Foragor Con 4S en la tienda de Fornite Vale, ya paro, ya paro Hostia puta, estoy ronco Me han dado un calendario Juanan ¿Sabes de lo que hablo? ¿Por qué no has hecho el video mostrando el calendario? Puto meme este, tío Me cago en tu cona La verdad que sí Tengo que enseñar el calendario, hermanos Tengo que enseñarlo No me lo tengáis en cuenta Joder Siguiente Folamemes bien sazonados Bueno, hermano Vaya, vaya canal ¿A qué hora de un canal específicamente para poner folamemes? ¡Ja! Hola Foragor con 4S, mira mi nuevo Foragor con 4S, eh, eh, bien Shin ¿Está bien chido, me puedo subir? No subo gordas Oh Oye Sara, ¿me das doritos? No, estás bien gordo Oh, bueno Hola, ¿cómo estás? Ya me cansé de ser buena onda Iré al game Que hubo plebes, se les acabó su gordito Oye, despierta Te quedaste dormido porque no te di doritos Ah, así que todo fue un sueño Sigo siendo el mismo gordito Ah, ya sé quejare Los quiero mucho a todos Perdón por comer tanto ¿Qué es esto? No te aguites, sigo vivo Nada más queremos decirte que Muchos jóvenes son víctimas de bullying cada año ¿Qué es esto? Resentir inferiores a otros no es algo grande Es lo más bajo que puedes hacer Dile no al bullying Y este giro argumental tan, 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 tan bestia al final ¿Me lo podéis explicar? ¿Me podéis explicar que acabamos de ver, LOL? ¡Siguiente! Otra vez, Fulabes bien sazonados Cero visitas Vamos a ver Buen Fulabes, hermano Buen punto Buen punto 10 de 10 10 de 10 Vale, vale, vale De momento este se lleva la palma ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Tóndigo Fulagor Con 4Rs en la tienda de Fornite Esas serían mis últimas palabras antes de morir En plan ahí Hermanos Hermanos Compañeros Me muero Mis últimas palabras serán Código Fulagor Con 4Rs, hermano En la tienda de Fornite Para más Sensualidad Y más de todo, compañeros Y después me muero ahí a tope Venga, siguiente Para Guille Y Fulagor Fulabeme Agio Youtube 8 visitas Hola Si nos ponemos aquí Mira, mira esto Espérate Qué maravilla Qué espejo Que tiene mi madre Que si yo me pongo aquí Espérate Mira qué hace Se vuelve como Pero bueno Quería hacer una cosa Como hace poco Salido lo del Ave María De Chimuelo Espérate Verás Que da un traluz Chimuelo 2 Pues Tengo a Chimuela Chimuela No se ve Pero bueno ¿Qué es esta mierda, tío? Bueno, aquí tenemos a otro Hermano 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 ¿Qué mierda es esta, compañero? ¿Qué mierda es esta, loco? Parad, de verdad Parad Hacer vídeos de mierda De verdad Quiero Quiero reírme hoy Que, que fue El peor fue la meme del mundo Joder Cuando te dijo Tiene que crecer más Para montar las atracciones ¿Cómo que no es suficientemente alto? ¿Cómo que no es suficientemente alto? Vale, vale, vale Te lo compro, hermano Te lo compro No has estado mal Venga, chocasos 5 El nivel de hoyo es muy bajo Pero esto Bueno Bien, bien Monisho Esta es buena, eh Para cuando un nerf a este cham Riot Esto es de League of Legends Vale, vale, vale No has estado mal No has estado mal Venga, bien, bien, bien Chocasos 5 Siguiente Para ti, Fola Le quité la música Para que no te entre copyright Joder, que majo, ¿no? Me voy Me voy No sé No sé, compañeros No sé No sé O sea ¿Os habéis reído en este vídeo? Yo creo que voy a dejar de hacer Fola Memes Necesito Fola Memes de calidad, compañeros De verdad Necesito Fola Memes de calidad Joder Mandadmelos por YouTube Por Twitter Donde sea Pero joder Por favor, tío Quiero llorar Qué malos Mierda Galapenga A ver Vale, vale, vale Este ha sido bueno Bueno, venga, va De momento De momento el mejor El mejor Joder, el mejor Y hay que Hay que ir a los malitos chistes De Meloeta Planta, tío Madre mía Que son más viejos que la hostia Pero bueno, venga, va Va, va Good point Good point Te doy un Un 6 Un 6 Un 6 Buen Fola de mi hermano Chocasos 5 El mejor de hoy De momento Galapenga Cuando Alexa Le hace spam a Fola Alexa ¿Qué código hay que poner En la tienda del fornite? Fola Con 4 R's Compañera ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, tío? Quiero una mierda de Alexa De esas ¿Puedes decir que te conteste A lo que quieras? ¿En serio? Dejar un like Un like si creéis que me compre Alexa 30.000 30.000 likes Y la semana que viene Tenéis Alexa aquí ¿Qué os parece, hermano? Me parece de puta madre La verdad Fola el día siguiente De perder una vida en el bloque Fola lo enfadado Fola lo indignado Fola goro Este deseo El que no era del mote Dislike Aprende el atletico Nunca les comentario Se quiste Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno ¡Joder! Por fin uno bueno, tío Por fin uno bueno Monishu 10 de 10, la verdad 10 de 10 Vamos a repetirlo Porque es muy bueno Está el Fola lo enfadado El indignado Yo en plan Hermanos, no pasa nada No os preocupéis Esto se llega Esto va pa'lante El que se desuscribe Sí, sí hay gente Que se desuscribe cuando mueren La verdad Muy triste Pero cierto Este era el del mote Dislike Aprende el atletico Nunca les comentario Joder Ha sido muy bueno, ¿eh? Muy bueno Venga, va Bien, bien, bien Bien Mira, otro demonishu What the fuck Vamos con hidrobomba Ojo Golpea a la hidrobomba Y a ver lo que le quita Compañero Míralo Palas Ahí está De puta madre, chicos De puta madre Joder, qué buenos son Coño de la madre Vale, por nada más, chicos Vamos a dejarlo por aquí Menudo full a meme Bueno, creo que el mejor Ha sido el de Bueno, podéis votar Lo que abajo En los comentarios Creo que para mí Ha sido el penúltimo No me estáis viendo, hermanos Joder Porque estoy terminando Siempre los vídeos así Yo no entiendo nada Pero bueno Dejad un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con más Venga, chicos 30.000 likes Código fullagor Con 4R Seguidme en Twitter Instagram Joelo Barra baja Barra baja Ramírez Venga Adiós